pato araujo inicia plan para eliminar a coque guerrero de hexatlón méxico ya hay rivalidad las estrategias comienzan a verse en hexatlón méxico es 24 y pato está dispuesto a todo con tal de eliminar a coque la rivalidad está a flor de piel y pato araujo no dudó en mostrarse dispuesto a todo para eliminar a coque guerrero de hexatlón méxico es 24 después de tener el primer duelo por la vía 360 el equipo rojo consiguió quedarse con la casa más cómoda y lujosa mientras que el equipo azul no tuvo tan buen debut e incluso coque fue blanco de burlas al no poder ganar ni uno de los duelos durante la transmisión de noche de hexatlón méxico pudimos darnos cuenta de que pato ya se encuentra analizando exhaustivamente sus compañeros sobre todo a coque pues compartió algunas formas en que podría ganar a su rival entre risas y burlas el equipo rojo se regocijó en su nueva residencia lo que dejó a muchos usuarios en redes sociales un tanto molestos por su actitud después de que el equipo rojo ganaran los duelos y se quedaran con la vía 360 pato compartió las que para él son las debilidades más notorias de coque esos serían el punto de partida del participante para eliminar a su compañero que de la contienda que fue lo que notó como su talón de aquiles pues bueno el integrante de los escarlatas destacó que su rival perdió en todas las carreras porque se empieza a desesperar lo que podría usar como ventaja para ganarle en las próximas contiendas a pesar de que coque es los participantes de hexatlón méxico con más experiencia no dudan de mostrar un humilde temor ante estos duelos los que en su respectiva podrían ser mucho más complicado que las ediciones anteriores a pesar de que se ha coronado como ganador el integrante de los azules no se siente confiado ni de buena ni de mala forma por lo que aseguró que los seguidores que lo seguiremos viendo conteniendo con mucha más precaución y pues bueno con lo mencionado coque es uno de los participantes de hexatlón méxico 24 con mayor experiencia y además de destacarte siempre en los duelos ha logrado ganar el reality tres veces así como lo lees el hechicero del aire apodado por apodo que fue dado por antonio rosique la nueva temporada 2022 así como la primera división all stars y la segunda lo que le da el título de ser el único atleta en ganar todas las competiciones o todas las temporadas en las que ha estado y pues bueno vamos a ver cómo es que avanza esta rivalidad entre pato araujo y coque guerrero pero bueno en fin hasta aquí el vídeo del día de hoy recuerda que si quieres estar al pendiente de más información no olvides dejarme este poderoso like comentar compartir suscribirte yo soy carlos cohen nos vemos la próxima